¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Juleríaque. Espero que estén muy bien el día de hoy. Como vieron en el título, hoy les voy a hacer un Get Ready With Me pasando por skin care y un poco del make-up que se me ocurrió para hacer para esos días de oficina que uno está apurada, que no sabemos qué hacer. A veces nos levantamos muy temprano, estamos como en instancias donde a veces estamos en casa, a veces estamos en home office y dije, les voy a mostrar a las chicas los mejores tips que yo tengo para hacer un maquillaje formal, eficiente y rápido. Antes de empezar, por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal de Juleríaque porque acá te vas a enterar de los mejores tips de beauty todo el tiempo. Activa la campanita para que siempre te lleguen estos tipos de videos y te dejo por acá mis redes sociales para que me sigas en el caso que quieras. Ahora sí comenzamos. Para mí no hay mejor make-up que uno en una piel, en un lienzo, en una cara súper hidratada. Así que como primer paso, lavo mi rostro y paso a mi rutina de skin care que la puedo hacer muy breve. Lo más importante que tenemos que saber es que necesitamos un limpiador, en este caso ya limpié mi rostro, un contorno de ojos, un hidratante y protección solar. Como yo ya apliqué todo lo que es la limpieza facial con mi limpiador favorito, ahora voy a pasar al contorno de ojos. Este me gusta mucho, es de Paiot, me gusta porque es compacto, viene ya con este aplicador. Aprieto un poco y ya este método de aplicación me facilita muchísimo más la aplicación. Lo paso por esta zona, me tomo mi tiempo. Recuerden que por más de que lo hagamos de manera rápida, es un momento para ustedes. Es algo que les va a hacer iniciar de manera correcta el día. Una vez que tenemos el contorno, utilizo estos dos dedos por acá para terminar de difuminar muy bien el resto de producto que haya quedado en la zona del párpado. Y ahora sí pasamos al hidratante. Para seguir con la misma línea voy a usar esta de Paiot. Si quieren saber mucho más sobre esta línea ya les dejamos un video en este canal. Los voy a dejar también por acá para que les aparezca y lo puedan ver al final de este video donde les cuento cada una de las líneas. Pero este es el que me estoy poniendo últimamente, lo acompaña muy bien con su limpiador y con su contorno de ojos. Lo abrimos de esta manera. Y con una espátula o con la parte de arriba de nuestra uña lo aplicamos. Lo que más me gusta de esta línea es que me hace lucir el rostro de manera hidratada durante todo el día. Para mí en épocas de invierno es muy importante tener el rostro cubierto, por decir así, de todas las necesidades que yo tenga durante el día. Que tenga que ver con la resequedad, con la hidratación, con la inflamación, con la polución. Y se pueden poner su protector solar favorito. Me voy a poner uno muy rápidamente y ahora vamos a pasar al make up. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte más divertida y creo que a la parte más eficiente que tenemos que tener en cuenta. Porque es de mañana, porque lo tenemos que hacer de manera veloz y por último nos tiene que quedar perfecto. Así que lo primero que yo suelo aplicar y que no me puede faltar durante la mañana es el corrector de ojeras. Cuando se trata de corrector me gusta elegir concealers que tengan cobertura media o baja. No quiero que me quede algo súper pesado. Quiero que sea cubritivo pero quiero seguir teniendo esa imagen natural durante el resto del día. Entonces mi elección es el Taint Idol Ultra Wear de Lancome. Este es el tono 010. Recomiendo que siempre utilicen un tono un poco más clarito del que tienen. Solo por el hecho de que las va a iluminar. Si tienen tiempo pueden neutralizarlo con algún anaranjado debajo. Yo en este caso simplemente me voy a poner tres puntitos acá. Haciendo hincapié en esta zona que es mi zona como más problemática. Y también voy a aplicar un poco en la zona del párpado. Podemos aprovechar el mismo concealer para tapar algunas imperfecciones que quiera sacar durante el día. Yo por ejemplo suelo tapar estas que están por acá y por acá. Para difuminar y adentrarnos bien en las zonas conflictivas del párpado y de las ojeras. Voy a utilizar esta brocha que pertenece a la nueva línea de las brochas de Better de Hoolery Ake. Que por cierto también tienen un video disponible en nuestro canal para que conozcan cada una de ellas. Esta de Medium Concealer Brush la utilizo muchísimo para esta zona. Siento que va muy bien y corre muy bien en mi rostro. Entonces lo que voy a hacer muy velozmente es terminar de aplicar con pequeños toquecitos. Y una vez que me siento bastante segura con la aplicación vamos a pasar a la base. Este es un paso que se suele obviar sobre todo a la mañana. Pero yo no lo quise dejar de incluir para ofrecerles como esta propuesta de aplicación de maquillaje. Sigo con la línea de Lancome Tain Idol Ultra Wear. Es una de las que más me gustan. Fluyen bastante bien. Son muy hidratantes. Son de cobertura media y las considero genial porque las podemos como ir construyendo. Y creo que con una sola capa durante la mañana nos viene bárbaro para todo el día durante la oficina. Voy a aplicar también con esta brocha Kabuki. Que pertenece a la colección de Better de Hoolery Ake. Me gusta mucho aplicarlo con esta brocha Kabuki porque el hecho de ser plana nos hace no solo correr mejor el producto sino tener un acabado muchísimo más natural. Podemos aplicar directamente en el rostro o en la brocha. Y por el contrario en vez de hacer toques vamos a deslizar muy bien como si estuviésemos pintando un lienzo. La técnica de que vayamos pintando nos va a hacer tener una cobertura muchísimo más ligera y no tan pesada para el día. Genial. Ahora que tenemos rutina de skin care, concealer y base podemos pasar a los toques que yo les diría finales. Pero en realidad son unos pasitos más. Algunos los van a poder obviar y algunos los pueden tomar. Creo que la manera de optimizar el tiempo es utilizar un producto que no sea un poco versátil para utilizar en dos a tres zonas. Es por eso que ahora voy a tomar esta brocha que es la número 45. Es Large Powder Brush y lo voy a utilizar para aplicar el rubor de una manera muy interesante. Voy a aplicar un tono rosado y lo voy a hacer en forma de cero. Yo lo que quiero lograr es que esta zona quede bastante elevada y despierta y que tenga una conexión con la zona de mi párpado. Por eso el rubor lo aplica de la siguiente manera. Comienzo en la zona de los párpados, termino en la zona de la mejilla. Y de esta manera voy redondeando entre ellas dos para generar un enlace entre ambas. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Si tienes una cara pequeñita como la mía y te cuesta mucho maniobrar, te recomiendo que uses esta Kabuki que es más pequeña todavía y va a ser mucho más fácil de maniobrar en esta zona. Ahora que tenemos esta zona aplicada, voy a pasar un poco a lo que es la iluminación de los ojos. Yo lo hago de manera muy rápida. Voy a tomar cualquier color. Puede ser un iluminador que tengas a mano en tu neceser. Puede pertenecer a una paleta de sombra de ojos, la que sea muchísimo más clara. Con un brush que sea para difuminar. En este caso voy a utilizar la brocha número 13 Blender Brush de Better. Voy a tomar este dorado que siento que se va a combinar muy bien con los blancos que voy a tener en mi outfit de oficina. Y lo voy a aplicar tanto en la zona media como en el inicio de nuestro ojo para que se termine de difuminar con el rosado que aplicamos con la brocha Kabuki. Voy a comenzar en el centro. Muy rápido. Esto es simplemente para dar una iluminación y para dar una apertura al ojo. Voy a poner un poco en el centro. Y como es una brocha para difuminar con movimientos redondos hacia atrás voy a terminar de mixearlo. Ahora bien, voy a hacer lo mismo con el otro ojo. Ahora un paso muy importante, arquear las pestañas. No importa si vas a utilizar máscara o no, pero para mí nunca tiene que faltar este paso que siento que va a terminar de dar una apertura a tu mirada. Recordá que es importante al momento de utilizar un arqueador que siempre esté en condiciones. Mi técnica es aplicarlo en las pestañas y mirar un poco hacia abajo. Mantener apretado y contar 5 segundos y luego lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Me pinté fuera de cámara porque si no la verdad es que no puedo. Pero les voy a dar un tip muy importante que tienen que tener en cuenta al momento de hacer esto de manera muy veloz durante la mañana. Cuando vamos a elegir cualquier máscara de pestañas, sea esta o cualquiera que tengan ustedes, como no vamos a tener el tiempo ni el pulso para hacer un delineado perfecto, les sugiero que el método de aplicación comience siendo desde abajo hacia arriba. De esta manera no solo vamos a tener más pulso, sino que también vamos a lograr tener mayor precisión y no pintar la zona del párpado. Y por otro lado, cuando terminemos de pintar toda la pestaña, vamos a concentrarnos solamente en una dirección, mirando hacia un extremo contrario a la aplicación de la máscara de pestañas. Esto nos va a dar una mirada muchísimo más rasgada y vamos a evitar ese paso de nuestro delineado. Por último tenemos dos opciones. La primera es utilizar un bálsamo de labios, que la verdad yo lo prefiero durante la mañana porque solemos desayunar o tomar un café en la oficina y es por eso que siento que es el mejor recurso. También podemos añadir un color, pero en este caso yo les quiero dar un look completamente sofisticado, sencillo, rápido y sin tanta precisión de colores y de pinceles. Así que con un hisopo o un algodón y un poquito de agua micelar vamos a sacar los restos que pueden llegar a quedar en el labio de nuestra base. Y con el otro lado vamos a secar muy bien. Y ahora sí elegimos un gloss o un labial. Yo en este caso voy a usar el 00, que es la base. También es de Lancome, es uno de mis favoritos. Se puede utilizar, por supuesto, como una base previa a un labial, pero a mí me gusta utilizarlo solo porque tiene como un pequeño destello y la verdad es que es muy hidratante. De lo más importante, que no puede faltar durante la mañana, sobre todo si vas a pasar muchas horas fuera de casa, un buen finalizador o mejor dicho, un fijador, una bruma fijadora, la que vos tengas y con la que te sientas más cómoda. Vas a rociar de manera que cubra todo el rostro. Último, pero no menos importante, el cabello. Hay algo muy simple con el pelo y es simplemente peinarlo. Es mi mejor consejo, sé que a la mañana cuesta mucho, pero te va a ser el antes y el después. Y una vez que lo tengamos completamente peinado, vamos a aplicar un aceite. Este es el que yo uso todos los días, hace muchísimos años, que es el de Kerastase Elixir. Me gusta mucho, no solo por el aroma y por su textura, sino por el acabado que tiene. Algo muy importante en el método de la aplicación es que cuando pongamos nuestra cantidad de aceite, primero hagamos este método de fricción con las manos para que el producto tome un poco de calor y se active. Y ahora sí, con mi camisa puesta, mi look final, estoy lista para ir a la oficina. Y es un maquillaje que más allá de mi explicación no debería de durarle más de 10 minutos o incluso muchísimo menos. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si yo nos vemos en el próximo, acá en el canal de Julería, que las quiero y los quiero un montón. ¡Mua! ¡Mua!